La locura de una pasión La locura de una pasión Que va, que va Ahora soy el malo Duele lo que hago Que va, que va Lejos de ti Soy más feliz No me falta nada Nada, nada Lejos de ti Soy más feliz No me falta nada Nada, nada Lejos de ti No me falta nada No me falta nada Lejos de ti Ahora preguntas por mí, dices que te hago falta, no, si suena el teléfono, no voy a contestar, no. Soy hermano, duele lo que hago, que va, que va, ahora soy hermano, duele lo que hago, que va, que va, lejos de ti, soy más feliz, no me falta nada. Nada, 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 lejos de ti, soy más feliz, no me falta nada, 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 lejos de ti. Lejos de ti, lejos de ti. Lejos de ti.